¿Listo para cabalgar? ¡Sí! Dame ese abrazo. Estira, estira. Lo lograste. Cada año, Héroes de CNN honra a personas comunes que hacen una labor extraordinaria y transforman vidas. Estoy tan orgulloso de ti. Cruzamos el mundo para contar las historias de estos héroes sorprendentes. ¡Vamos, hasta el final! Pero no podemos hacerlo sin ti. Necesitamos que nos cuentes quién debería ser héroe de CNN. Miren cómo avanzamos esta semana. Increíble. Son tus amigos, tus colegas, tus familiares o quizás alguien sobre el que has leído. Demuestran que una persona realmente puede marcar la diferencia. ¡Eso es! Puedes nominar a alguien en unos simples pasos. Ingresa a cnnheroes.com y completa el formulario para contarnos quién es tu héroe. Salieron muy lindos. Así de simple. ¿Cómo estás? Regresaste a casa. Tú puedes hacer que tu héroe, un héroe de CNN, ilumine el mundo con su maravilloso trabajo. Gracias, gracias. Gracias.